el cineasta y guionista felipe casals filmó más de 40 películas uno de los cineastas más importantes en la historia del cine mexicano felipe casals perdió la vida el pasado 16 de octubre a los 84 años de edad cabe destacar que la familia no ha dado a conocer las causas de su muerte de acuerdo con el publicista gustavo torres su amigo cineasta casals será recordado por todos por haber entregado su corazón en cada proyecto que realizaba felipe casals recientemente en agosto de este año fue homenajeado en vida en el marco del día nacional del cine mexicano por su gran labor como cineasta de corte social e histórico en 1998 se convirtió en miembro vitalicio de la academia mexicana de artes y ciencias cinematográficas y 10 años después ganó el premio nacional de ciencias y artes para la fecha de su deceso el mexicano de 84 años ya había filmado más de 40 películas si bien el cineasta felipe casals nació el 28 de julio de 1937 en francia al poco tiempo de haber nacido su familia emigró a méxico por lo que fue registrado como mexicano cabe destacar que felipe casals es considerado uno de los directores de cine debido a sus obras emblemáticas durante la época de los 60 y 70 tal como lo fue canoa que fue galardonada con el oso de plata del festival internacional de cine de berlín